hola a todos y a todas vamos a comenzar una nueva serie que es le lleno de celda toile princes, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez si vamos a comenzar con una nueva serie de le lleno de celda el cual lo dije en el trailer nada más y menos que le lleno de celda toile princes y si voy a comenzar con un nuevo diario de viaje el anterior era más que una partida personal aunque hubiera entonces vamos a comenzar la partida no sabes las ganas que tenía de empezar este gameplay de jugar este juego en el canal ahora voy a ponerlo en abreviado mjp miserioso j pokemon por cual es el nombre de mi canal y si vamos a comenzar ahora mjp no te no sientes que tú no sientes tú también una extraña tristeza cuando cuando cae el sol generalmente no cae el sol sino que se esconde dicen que es la única hora en que nuestro mundo se entrelaza con el más allá la única hora en que uno puede sentir el lamento de aquellos que abandonaron nuestro mundo pero aún siguen apegados a él por eso la hora del crepúsculo siempre trae consigo esta pena pero no pensemos ahora en cosas tristes mjp el alcalde me ha pedido entregar los obsequios a la familia real no has estado nunca en Jairul no has estado nunca en Jairul verdad en el reino de Jairul hay un gran castillo y alrededor de él está su hermosa ciudadela un lugar mucho más grande que nuestro pueblo aún más grande que Jairul es el resto de este mundo creado por las diosas eres joven y debería ver todo este mundo con tus propios ojos venga volvamos al pueblo voy a contarle al alcalde el cambio de planes una oportunidad para conocer el mundo aquí comienza nuestra historia la historia Eso no importa, llevamos un montón de leña, aquí está el lago Ahí nos estaremos despidiendo por el momento Aquí se termina un día, pero comienza el otro Allá vaya ¿A dónde la llevará una señorita? Mejp, ¿estás en casa? Aunque en casa tan inmensa Échame una mano con las cabras Últimamente no me hacen ni caso ¿Dónde está Epona? Vamos por Epona primero que todo Ah, una rupia Genial Cero rupias Igual la voy a tirar Cero rupias Y se preguntarán, ¿por qué estoy buscando rupias? Pues lo verán a continuación Otra rupia Ya van tres Es como en algunas celdas que tenemos que levantar la piedra y destrozarla y encontramos rupias Es algo muy distinto Aquí la encuentro Aquí la encuentro Mejp Le he dado un baño a Epona Ahora está limpita Epona es un poco rupita y le gusta lavarse y ponerse guapa Mejp Mejp Quiero pedirte un favor Toca un silbato de hierba La canción que tanto le gusta de Epona Ah, es la canción de Epona Epona Y Epona Melodía más bonita Epona se ha puesto muy contenta Epona se ha puesto guapa La puedes llevar, pero no la obligas a hacer tonterías Sí, sí, como tú digas Ahora vamos por las cabras Como en todo Zelda empezamos con tres corazones Como en todo Zelda Sí, ya hemos conseguido a Epona Y nos dirigimos al pueblo de Ordon Parece como si Link viviera como en las abuelas O algo por el estilo Eso es lo que parece Estamos en Ordon Lugar donde comienza nuestra aventura Nuestro punto de partida En Legend of Zelda, Pelag Princess Para serles sinceros Este juego es uno de mis favoritos de la saga de Zelda De hecho, es el número uno de mis favoritos Ah, aquí está donde tengo que abrir las cabras Y todo eso Vamos Voy a guardarlo por si las moscas De J.P. Así para abreviar Como lo dije antes Y llegamos Y si Este juego en parte es el que ha ganado más popular Vámonos Vamos a acercarnos Perdona por pedirte que vinieras tan de repente Ya he metido la mitad de las cabras Pero el resto no me hace ningún caso Usa Epona para meterlas atrás Anda, date prisa No queda mucha luz ¿Por qué no empiezas a meterlas ya? Ese no será el mismo día Gracias Mételas en el establo Ok Busquemos A ver A ver Estamos dando vueltas Como todo loco Como un loco Arre Arre Uy ¿A dónde crees que vas? Mira Tenemos una cara rebelde Vamos Las más alejadas son prioridad B Se llaman como ovejas Arre Para cargarlas Esto No Hasta una Nos damos vueltas Y vueltas Sí MJP Epona Muchas gracias a los dos Mañana me ocuparé yo De meterlas Descansa Oye Si aún tienes tiempo ¿Petece practicar con Epona Saltando unas vallas Antes de irte? Dos segundos Ahora mismo Preparo las vallas Si me no recuerdo Ahora que Listo Ya puedes practicar Todo lo que quieras Cuando te Antes Salta a la puerta De la entrada Para volver al pueblo Bueno Este En teoría Es una práctica También Toma Ahora sí Bueno Te voy de una vez Nada Mal Este es solo el comienzo Bueno Bueno Podemos dejarlo por hoy El otro día Continuamos Eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click Me gusta Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Tu video Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A Garby Si etena Pachetops Music Y A mi gamer Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau ¡Suscríbete al canal!